Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 7 de junio. Libro de los Salmos, capítulo 28. Plegaria pidiendo ayuda, y alabanza por la respuesta. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará, y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténdales para siempre. Salmo capítulo 29 Poder y Gloria de Jehová Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová la gloria de vida a su nombre, adorada Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrando Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo capítulo 30 Acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre.